Bueno, pues por fin ha llegado el día de salir a probar el FPV y de grabar mis primeras tomas con una GoPro puesta en un dron de carreras, en este Wizard X220S. Un dron muy sencillo, ready to fly, muy básico, pero que como veis nos sirve para empezar, para iniciarnos y para ver si nos gusta todo este mundo, que como digo lo voy a ir compartiendo en el canal. Con este dron he volado apenas 5 veces escasas y es que la primera vez rompí la antena, la tuve que cambiar, la segunda vez la volví a romper, veis que está un poquito averiada, luego se me soltaron unos cables y luego me dejó de armar. Así que lo tuve 5 meses parado mientras he estado de viaje hasta que un compañero, Andrés FPV, me ha echado una mano y me soldó unas partes que se me habían soldado en la placa controladora. El caso es que ahora lo he recuperado, he hecho dos vuelos ayer, antes de ayer y hoy voy a hacer el primer vuelo poniendo una GoPro. A ver lo que grabo, el paisaje es espectacular, como veis viñedos en otoño, ha nevado esta noche, las montañas están nevadas y vamos a ver si consigo algo decente. Al final del vídeo os comento la experiencia y bueno, vemos el resultado a ver qué tal ha quedado. ¡Vamos a ello! Voy a grabar con la GoPro 8 a 120 fotogramas por segundo, estabilización normal y a ver qué tal el resultado y sobre todo a ver qué tal el pilotaje, ¿no? ¡Vamos a verlo! Bueno, pues ya estoy con las gafas puestas, las etching, unas gafas muy básicas, Taranis QX7 y ahí vamos a volar. Yo me voy a quedar aquí, el dron lo dejo aquí apoyado y vamos a ello. ¡Armamos! Bueno, vamos a por la segunda lipo. Estoy utilizando una STATUT de 1300 mAh de 4S y también decir que no tengo ningún filtro ND porque todavía no tengo filtros ND para la GoPro 8, así que estoy volando a pelo. Aquí para estas tomas tan rápidas, tan cerca de los elementos, la verdad es que serían ideales y vendrá, pero todavía no. Bueno, segundo intento. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. 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 Buah, no os imagináis lo que me está costando llegar... Ahora estoy en el barranco, en el río, he pasado por entre zarzales, he tenido que quitarme la roba porque la estaba destrozando. Y ahora escucho el pitido por aquí, todavía no lo sé, pero en estas matas por aquí escucho un poco el beeper. He tenido que dejar también las gafas porque se ha roto la antena buscándolo, se ha partido. Y vamos a ver si tenéis suerte. Y por aquí se escucha el beeper, fijaros, estoy abajo del barranco ya. Con este palo voy abriéndome camino entre las zarzas porque la verdad que está imposible pasar. Fijaros que ya lo escucho muy cerca, está por aquí, pero es todo zarzales. Bueno, ya he localizado el drone, por lo menos me quedo más tranquilo. Ahora sólo es cómo cogerlo porque está... Fijaros, ahí arriba veo una pequeña luz, ahí entre los arbustos. Lo que pasa es que esto, uff, fijaros qué capa de zarzas. ¿Veis este caminito por aquí? Pues hace un cuarto de hora estaba como esto, no era camino ni era nada. Lo he abierto a puro de palo. Y recordadme que la próxima vez me pida un machete en Banggood. Y lo peor de todo es que ahora he llegado aquí a una pared. Y el drone le veo que está ahí, pero no puedo subir por aquí. Fijaros el camino que he hecho hasta allá arriba. Y no me ha servido de nada porque el drone está ahí. Y no he podido llegar porque ahí hay una pared vertical llena de barro y resbala. Y encima se me ha partido el palo. Llevo media hora para cortar esta rama. Una rama de árbol bastante larga que creo que me va a permitir llegar hasta ahí. Y estaba verde tan dura con una piedra. En plan hacha la he tenido que cortar. Por favor recordadme que me compre un machete cuando salga de aquí. Lo que me ha costado media hora, pero ahora confío que con esta rama pueda llegar hasta donde está el drone. Vamos a verlo. Bueno, ahora estoy lo más cerca que voy a poder estar. Aquí en la pared esta del barranquillo. Y con el palo, lo veis ahí arriba está el drone. Con esto ya espero poder bajarlo. A ver si lo puedo hacer mientras os grabo para que lo veáis. La verdad que pesa bastante este palo. Uff, no sé si voy a poder. Vuelve a mí pequeño wizard. Ahí viene, ahí viene. Buah, fijaros, se está descendiendo la pared. Ahí está, ahí está. Ya tengo casi. ¡Ahí lo tengo! Casi me caigo yo de espaldas. Bueno, pues aquí está sano y salvo. Aparentemente no se le ve nada grave, pero bueno, lo probaremos. Y os juro que cuando he perdido la señal y sabía que se caía en este barranco inaccesible, que no tiene ni una senda ni nada de nada, pensaba que lo daba por perdido además. Justo antes de ayer me había contrado José Arrubio cómo había perdido su megaville en situaciones... Bueno, esta había sido una corriente de aire que lo había arrastrado y nunca lo había encontrado. Así que la verdad es que lo daba por perdido y me da muchísima lástima por el dron. Y sobre todo por la GoPro que es nueva. La senda del pequeño wizard. Todo eso he tenido que abrir para llegar hasta allá arriba a recogerlo. Wow, y ahora camino de vuelta por aquí. Bueno, dos horas después del accidente llego al punto de partida. El dron aparentemente intacto, solo un poco sucio. Las gafas, he perdido la antena mientras buscaba el dron. Y yo estoy lleno de arañazos y de pinchos, así que voy a casa a ver si me los quito. Bueno chicos, nos vemos en otro vídeo, más y mejor. Este no tenía ninguna intención de grabarlo, pero las cosas han salido así. Y digo, bueno, ya que si lo encuentro, grabo este vídeo. Y me voy ya a quitarme todos esos pinchos que estoy sangrando por todos los lados. Y además, el invierno se acerca y ya está nevando por las montañas. ¡Adiós!